Bueno, continuando con el tema, la idea es generar un modelo 3D a partir de curvas en este caso vamos a utilizar un addons que se llama Image as Plains que nos permite incorporar de manera rápida y fácil dentro de Blender imágenes de referencia entonces con este ejercicio pues vamos a comenzar para eso pues voy aquí a File, New, General pues me aparece esto, si quiero borrarlo todo pues selecciono con A y le doy suprimir y me voy a la vista superior en la vista superior pues puedo incorporar básicamente esa imagen de referencia que la dejaré pues en la descripción del video y para eso pues entonces me voy a ubicar dentro del material que tenemos para eso voy a poner aquí vistas grandes y aquí tenemos nuestro jarrón lo que podemos hacer para poder activar ese addons y poder arrastrar esto de manera fácil y que se pueda manipular pues Blender en este caso lo permite pero el addons nos va a dar otras ventajas adicionales entonces vamos aquí a Edición, Preferences y buscamos ese addons que se llama Image as Plains aquí está aquí si quieren pueden ver una descripción de lo que hace realmente nos lo incorpora también en la posibilidad de File, Import, Image as Plains y esto es lo que nos va a ayudar este addon lo voy a activar y listo de todas maneras pues nosotros podemos presionar chip A en este caso darle aquí Image as Plains y llamar la imagen en donde quiera que tengamos nuestra imagen de referencia en este caso, en el caso mío pues la tengo aquí dentro de Blender digamos clase 3, otras referencias bueno creo que es la 4 aquí está Image as Plains aquí está si la imagen es PNG pues nos permite ver el alfa, la transparencia si es un JPG pues lastimosamente no y es más confuso vectorizar eso entonces en este caso pues la voy a llamar y aquí tendría mi imagen ustedes se preguntarán, bueno pero qué fallo, por qué no se está viendo recordemos que nosotros tenemos la posibilidad de ver en alambre, la posibilidad de ver en sólido y la posibilidad de ver como material pues ahí esperamos unos segundos e inmediatamente pues nuestra imagen carga bien, por qué la vista top pues porque es como la vista que utiliza habitualmente Blender para la construcción de nuestros elementos y como vamos a trabajar con una curva y repasar lo que vimos en el video anterior pues voy a presionar SHIFT A y le voy a decir BESIER aquí tengo mi curva básicamente lo que voy a hacer es girarla voy a presionar la tecla N y en rotación, en este caso en dirección de de X perdón, de Y aquí en Z mejor le voy a dar menos 90 menos 90 ahí tengo mi curva recordemos TAB o sea el botón que nos permite entrar en modo edición y activamos nuestra herramienta de tweak en este caso si queremos podemos dejar digamos el nodo en este caso digamos el de 0 perdón, 0 en Y lo dejamos en todo el centro este otro pues lo podemos subir voy a ponerlo aquí y también lo dejamos 0 en Y y si queremos dividir esto un poco más pues ya sabemos seleccionamos este con SHIFT seleccionamos este y clic derecho le damos dividir miren que inmediatamente tenemos otro nodo y así sucesivamente podemos darle dividir miren que vamos a empezar a tener nodos que nos van a permitir lograr mejor llevar a cabo digamos como una especie de de redibujado con nuestra referencia en este caso hay algunos cambios que son evidentemente necesarios pero para eso pues tenemos que poner en práctica los conceptos vistos en el video anterior uno de esos pues se traduce en poder decirle a lo que deja este nodo o a lo que luego continúa que tenga otro comportamiento para eso usamos la técnica de V y aquí le decíamos si era automático si era corner que es esquina creo que este sería el más adecuado para estos dos corner que sea totalmente plano y en este caso pues empezar a jugar con este handle si vemos que nuestra figura no alcanza a responder bien con esa curva se hace necesario agregar un nodo entre estos dos entonces clic derecho después de tenerlo seleccionado y simplemente le damos el ajuste es muy importante tener activada la opción de tweak si no constantemente tendríamos que estar presionando la tecla G bien entre estos dos igual clic derecho subdividir y voy a poner otro nodo acá miren que él básicamente lo ajusta o se va ajustando de una manera muy muy cómoda y precisa bien lo mismo con este pues realmente el defecto está en los handles de este último entonces lo vamos corrigiendo lo dejamos aquí horizontal y lo vamos a poner aquí abajito ahí está y de esta manera tenemos resuelto nuestro jarroncito o por lo menos la mitad de él si queremos en este momento podríamos eliminar esperen que no haya hecho ningún daño eliminar este nodo y para eso pues presionamos primero la selección y luego vertex eliminamos un nodo si en algún momento quieren eliminar un edge o en este caso un trayecto de lo que va de nodo a nodo tienen que seleccionar dos nodos presionar V y decirle perdón presionar X y decirle borrar segmento miren que de esta manera se desaparece voy a ocultar mi referencia para que ustedes puedan ver ahí el trayecto entre los dos como lo hice va de nuevo selecciono uno luego con shift el otro presiono suprimir y le digo borrar segmento no los vertex vamos a hacerlo con los vertex borrar vertex miren que lo deja conectado entonces para agregar un nodo dividir pero para borrar nodos suprimir pero en el caso de querer borrar el segmento suprimir pero segmento y si queremos repararlo pues yo sé que aquí lo puedo reparar fácilmente con control Z para repararlo si ya hemos sobrepasado muchos comandos y ya no tenemos posibilidad del control Z presionamos F como fill como rellenar e inmediatamente se rellena si queremos por algún motivo mover toda la curva lo más habitual sería tener select box y hacer una región para poderla mover toda pero si nosotros presionamos en este caso control L nos permite rápidamente tener seleccionado todos los componentes de esta curva si por algún motivo quieren agregar otra pieza digamos que yo voy a agregar aquí un círculo este círculo está bastante grande pero yo lo puedo editar acá digamos que yo le quiero agregar a este elemento esta figura como lo construí mientras estaba en el modo objeto perdón en el modo edición ese nuevo círculo queda apadrinado o colapsado dentro de la malla original es decir en nuestra línea inicial voy a hacer control Z lo voy a quitar nuevamente voy a apagar la referencia voy a salir del modo edición y en este caso voy a crear el círculo y miren que se va a crear como una pieza aparte tenemos dos curvas muy diferentes no como ahora que solo era una si quieren unir dos curvas solamente tienen que presionar control J y esto básicamente las va a unir en una sola pieza pero en este caso pues como les decía no es mi objetivo voy a hacer control Z esta la voy a borrar y ya tengo mi mi jarrón entonces se preguntarán pero bueno está bien el jarrón está ahí muy bien está una curva que representa el perfil del jarrón pero que podemos hacer con esta curva pues dentro de nuestras opciones o propiedades tenemos un menú exclusivo para la curva miren aquí el icono y dentro de esos están las opciones de darle más calidad cierto rellenar espacios cuando ya los tenemos en 3D pero para volverlo a 3D tenemos que acudir a Geometry entonces tenemos dos funcionalidades importantes aquí el que se denomina Extrude y el que se denomina Vivel Extrude lo proyecta como una lámina lo ven lo proyecta como una lámina una superficie entonces ya podríamos olvidarnos de la figura porque esto ya representa un volumen ya tiene 3 dimensiones y como otro punto voy a resetear esto lo voy a dejar en 0 tendríamos el Vivel vamos a darle aquí un Disse Depth y miren que le puedo dar una perfilería es decir como quedaría la figura estas son las dos funciones básicas que tenemos habitualmente en la línea ahorita como les decía esto se puede rellenar pero nosotros en este momento pues más adelante pues veremos algunos ejemplos mejores sobre esto para que ustedes puedan comprender que más se puede hacer esto voy a regresar a 0 y finalmente pues nuestro objetivo es convertir esto en un jarrón para eso ni Vivel ni Extrude nos va a servir por lo tanto tenemos que sumarle a nuestra línea un modificador y para eso me voy aquí a la opción que dice Modifier Properties y finalmente lo que hago es en la lista busco este que se llama Screw Screw lo que va a hacer es una proyección ya no en línea recta como lo hace el Extrude sino 360 grados utilizando como punto pivote aquí donde está nuestro punto mírenlo acá entonces lo voy a dar aquí Screw obviamente va a salir en una dirección que no corresponde está haciendo un giro en Z ahora lo que vamos a hacer es cambiar a Y miren más o menos pero realmente el que nos sirve es X entonces ahí tendríamos nuestro jarrón obviamente como lo modelamos desde la vista top pues lo estamos viendo en el entorno acostado pero eso para nosotros no es ningún inconveniente ya que nosotros con nuestro modelo lo podemos girar para dejarlo ya posicionado en el lugar que corresponde cuál es la ventaja de crear este tipo de jarróncito con línea que cuando ustedes regresen al modo edición pueden seguir bueno con la tecla G editando la figura por si realmente el jarrón llevaba otro aspecto otro aspecto muy diferente cierto y aquí la calidad se determina básicamente donde dice Steps los Steps que vemos en el Viewport y sería bueno que también al renderizar vea la misma cantidad de Steps que vemos en el Viewport o al contrario dejarlo bien limpio en el Viewport y que en el render si le ponga el mejor desempeño sin embargo pues eso es lo que más nos va a sumar en la figura entonces eso es lo que es nuestro primer ejercicio que tiene que ver con el manejo de curvas y seguimos en el próximo video ya con el tratamiento que le hacemos a las Mesh ¡Suscríbete al canal!